En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al no ver allí a Jesús ni a sus discípulos, la gente subió a las barcas y se dirigió en busca suya a Cafarnaún. Al llegar a la otra orilla del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron, Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les dijo, Os aseguro que vosotros no me buscáis porque hayáis visto las señales milagrosas, sino porque habéis comido hasta hartaros. No trabajéis por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y os da vida eterna. Esta es la comida que os dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él. Le preguntaron, ¿qué debemos hacer para que nuestras obras sean las obras de Dios? Jesús les contestó, La obra de Dios es que creáis en Aquel que Él ha enviado. ¿Y qué señal puedes darnos? le preguntaron, para que, al verte, te creamos. ¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Dios les dio a comer pan del cielo. Jesús les contestó, Os aseguro que no fue Moisés quien os dio el pan del cielo. Mi Padre es quien os da el verdadero pan del cielo, porque el pan que Dios da es aquel que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Ellos le pidieron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, Yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca más tendrá hambre, y el que en mí cree nunca más tendrá hambre. Palabra del Señor. Seguramente conocéis o conocemos varias frases muy dominicales. Por ejemplo, Padre, el domingo pasado falté a misa. Es una frase, podríamos decir, dominical. Siempre se la dicen al sacerdote el domingo siguiente. Admite variaciones. Padre, llevo cinco domingos sin ir a misa, pero también son dominicales. Las dicen al sexto domingo. Estas frases revelan tres verdades como templos. En primer lugar, el penitente sabe que faltar culpablemente a misa un domingo supone cometer pecado mortal y debe confesarlo para comulgar. Es una persona bien formada. Bravo por aquella persona que siente esto, que es consciente de esto. En segundo lugar, tiene remordimientos. Se siente culpable. Por eso pide perdón. Bravo de nuevo. En tercer lugar, no tiene hambre de Dios. Lástima. Iba todo también. Yo soy el pan de vida. Se refiere Jesús al pan de vida eterna. Mucho más necesario que la vanguete de Mercadona, con quien, por cierto, estoy enfadado. Nunca tiene vanguetes a las nueve de la mañana. Si una persona pasa un día sin comer, no espera una semana para abrir la nevera. En cuanto llega a casa, la desvalija porque se muere de hambre. ¿A que sí? Y si una persona que tiene hambre de Dios no va a misa el domingo, no pasa una semana entera con hambre y en pecado. Va a misa el lunes, confiesa, comulga, respira, alivia. Que en este día sintamos hambre del Señor y que participemos de la Eucaristía dominical. Cada domingo. Y siempre que no puedas, asiste a otra Eucaristía al día siguiente, pide perdón por esta falta y aliméntate del cuerpo del Señor, que te dará la vida eterna. Para reflexión personal, ¿qué tipos de hambres descubrimos en el mundo? Reflexiona, ¿qué tipos de hambres descubrimos en el mundo? ¿En nuestro entorno, en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nosotros mismos? ¿Qué hambres existen en mí? ¿Es Jesús solo un adorno en nuestra vida o en nuestra familia o realmente encontramos en él pan de vida? ¿Qué significa para nosotros que Jesús es el pan de vida? ¡Feliz día!